Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Yo estoy muy bien. Hoy día vamos a continuar trabajando el sol mayor. He tenido retroalimentaciones, se han dado cuenta que tienen que estirar harto los dedos y para eso es importante el apoyo atrás, el dedo pulgar. El dedo pulgar se puede ir moviendo un poquito, desplazando para que la mano tenga holgura, no esté tiesa. Y estábamos practicando el cambio de re mayor a sol mayor, ¿verdad? Yo les había contado que por costumbre, pues llevo muchos años tocando desde niñita, el re mayor a veces lo hago con el bajo para que suene más llenito. Ustedes lo pueden trabajar así, normal, re mayor. De hecho lo voy a poner con el dibujo que sale acá a mi izquierda, así, sin el bajo, ¿ya? Para que ustedes lo practican como puedan. El que puede, le pone el bajo. Ya está. Hoy día les quiero traer sol mayor y el cambio va a estar aquí al ladito, mi menor. El mi menor son dos dedos. Lo puedes hacer con el uno y el dos o bien con el dos y el tres. Yo lo hago con el dos y el tres. Ve, que es lo que te queda mejor para cambiar de sol a mi menor. Observa eso. Es una tarea, ¿ya? Observa cómo te queda mejor. Vamos a trabajar una canción maravillosa que se llama Niña Serrana. Una canción realmente hermosa, que es de la banda El Polen. Y en Chile la conocemos y la super archi conocemos, es como que nacemos con ella en el alma, a través de los jaibas. Los jaibas son una banda chilena extraordinaria. Rockera, folk y con unas letras de mucha altura. Ellos tomaron esta canción de la banda El Polen y yo me permito hacerla un poquito reggae. Se la escuché a mi amigo Pájaro Araya una vez, entonces me gustó esa versión. El rasgueo. Voy con la mano hacia abajo una vez, subo con el pulgar suavemente y apago. Esto suena más o menos así. Practíquenlo de a poco, de a poco, con el cambio de sol a mi menor. De a poco hasta que sea orgánico. Y como parte en sol mayor, le vamos a agregar al inicio un tum. Charap, 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 hum. Cuando haga este hum, marco las cuerdas de arriba. Charap, 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 hum. Retrocedan las veces que sean necesarias hasta que les salga. Esto que hicimos recién. Se va a quedar en la memoria y se va a llevar hasta la mano. Un, dos, tres, y... Mosa niña serrana Mosa niña serrana Que vive sobre la montaña Que vive sobre la montaña Que vive sobre la montaña Mañana yo estaré contigo Mañana yo estaré contigo Porque me voy a la montaña ¿Por qué me voy a la montaña? ¿Por qué me voy a la montaña? Un manto de estrellas de plata Nos abrigará del frío Nos abrigará del frío El sol también estará contigo El sol también estará contigo La luna entrará contigo La luna entrará por tu ventana La luna entrará contigo Por tu ventana La luna entrará por tu ventana ¿Por qué me voy a la montaña? La luna entrará contigo La luna entrará por tu ventana La luna entrará por tu ventana El sol también estará contigo La luna entrará contigo La luna entrará contigo La luna entrará contigo El sol también estará contigo